El silencio para mí Aún lucho por la vida De mi boca a otras bocas Nacen palabras sinceras pero atadas Y en cada nudo una pena Y aunque nado entre la nada Aún lucho por la vida Aún lucho por la vida Ayudadme a cambiar por rosas Mis espinas Ayudadme a cambiar mi mundo por amor Ayudadme a cambiar mi mundo por amor Ayudadme a cambiar mi mundo por amor Yo soy como un pastor alejado de sus montes Que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre Y aunque nado entre la nada Aún lucho por la vida Aunque nado entre la nada Aún lucho por la vida Ay de espaldas a la luz Yo busco mi sombra y quisiera creer Que mi sombra y quisiera creer que mi sombra es tu persona Y aunque nado entre la nada Aún lucho por la vida Aunque nado entre la nada Aún lucho por la vida Ay... Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas Ayudadme a cambiar mi mundo por amor Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas Ayudadme a cambiar mi mundo Y aunque nado entre la nada Y aunque nado entre la nada Ayudadme a cambiar por rosas mis espinas Ayudadme a cambiar mi mundo por amor 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 Ayudadme a cambiar mi mundo por amor